El corazón a veces llora y nadie se da cuenta porque no se ve. Te duele todo adentro y estás sola. Es que llegó el momento de crecer. La vida pone pruebas a tu paso. Algunas te lastiman y te hacen caer. Siempre estaré a tu lado por si acaso. Te prenderé una luz y podrás ver. Tengo el corazón con alteritos y no me lo puedo jurar. Se me está muriendo de a poquito. Con cada dolor se muere más. Si tu corazón tiene alteritos, juntas lo podemos ayudar. Vamos a curarlo con mimitos y con mucho amor se sanará. ¡Sana, sana corazón con alteritos! ¡Sana, sana lo llenamos de silencio! ¡Sana, sana corazón con nana! ¡Si no sana hoy, sana la mañana! ¡Sana, sana corazón con alteritos! ¡Sana, sana lo llenamos de silencio! ¡Sana, sana corazón con alteritos! ¡Sana, sana corazón con nana! ¡Si no sana hoy, sana la mañana! ¡Sana, sana corazón con nana! Sabes la lluvia llanto de la vida Que llora porque tiene mil heridas Después vienen los vientos Después vienen los vientos Y siempre sale el sol Llenándonos de luz Y de color Tengo el corazón con alteritos Y no me lo puedo jurar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Con cada dolor Se muere más Si tu corazón tiene agujeritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo con mil heridos Y con mucho amor Con mucho amor Se sanarán ¡Sana, sana corazón con alteritos! ¡Sana, sana lo llenamos de silencio! ¡Sana, sana corazón con nana! ¡Si no sana hoy, sana la mañana! ¡Sana, sana corazón con alteritos! ¡Sana, sana lo llenamos de silencio! ¡Sana, sana corazón con nana! ¡Si no sana hoy, sana la mañana! ¡Sana, sana corazón con alteritos!